¡Vamos a ellos! ¡Vamos a ellos! Los radicales que reventaron la manifestación de la dignidad estaban muy bien organizados, con precisión, como un reloj. Muchos vinieron a Madrid desde otros puntos de España. Entre los detenidos hay tres gallegos. Por eso estudian los trenes que salieron desde Galicia con 520 personas a bordo que iban a participar en la marcha. También otro tren que salió de Asturias con 580 personas. Los convoys fueron contratados para la ocasión. Los radicales, que se hacen llamar bloque juvenil independentista, quedaron aquí antes de la manifestación. En la plaza Beata Ana María de Jesús, desde allí subieron poco más de un kilómetro y medio para mezclarse con los manifestantes desde Atocha, el punto de inicio hasta el final del recorrido en Colón. Durante el trayecto y en ambiente festivo se fueron pasando mensajes por WhatsApp, como este. Cuando comience a hablar el último orador, todos a Génova a liarla. Y vaya si la liaron porque la manifestación había sido todo un ejemplo pacífico hasta que los radicales buscaron su objetivo. Los policías que protegían Génova, la calle de la sede del PP. Comenzaron a provocar a los agentes lanzándoles las vallas azules y todo tipo de objetos. La policía ha comprobado que llevaban martillos para romper adoquines, aunque algunos lo hicieran hasta con rejillas. Venían preparados para ejercer la violencia y por primera vez los antidisturbios ven en una protesta en Madrid hasta lanzacohetes. E incluso se atreven a tirar botes de humo dentro de los furgones policiales. 1.500 personas organizadas y extraordinariamente violentas que agredieron a pedradas, palos y con todo lo que arrancaban, incluidas señales, a la policía. Una hazaña como no se había visto antes como este joven que muestra orgulloso a modo de trofeo el casco de un antidisturbio al que apedrearon. Este chico fue detenido al día siguiente a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. Quedó en libertad con cargos como los 24 detenidos, el 22M, porque solo uno de ellos, Miguel Milian Saiz, de 20 años, está en prisión acusado de golpear a este agente con una piedra cuando estaba en el suelo.